Cada que Tigres visita la cancha de la fiera, no podemos olvidar aquel lamentable suceso en el año 2012. Durante el encuentro que se celebró en la jornada 13 de aquel año, entre León y Tigres, los aficionados felinos tuvieron un enfrentamiento con los policías que estaban resguardando el duelo en León. La fiera iba ganando 2 por 0 y a falta de 15 minutos para que finalizara el encuentro, los ánimos se prendieron. La policía intentó sacar a la porra de Tigres antes de que finalizara el encuentro, cosa que no le agradó nada a los aficionados. Ante la resistencia de los fanáticos por no abandonar el inmueble, los policías hicieron uso excesivo de la fuerza, por lo que comenzó una riña. Varios aficionados resultaron heridos y las autoridades tuvieron que ser investigadas por el lamentable incidente.